Esta noche Quien te mira, hoy te traje rosas Quiero con sus pétalos llenar este inmenso momento Si supieras mi amor, lo feliz que hoy me siento Toma mi mano, dame tu mano yo Quiero abrazarte, discúlpame Si por cosas que pasan, me faltan detalles contigo No es que no te quieras, te lo juro mi amor Son pequeños olvidos, tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo, cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo, lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión La inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión La inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor No te preocupes, yo lo sé mi amor Pequeños olvidos, pero nunca dudas de mi amor por ti Siempre te querido Te prometo que más nunca me voy a olvidar Pequeños olvidos Pero nunca dudas de mi amor por ti Siempre te querido Oye mami, yo No me voy a olvidar de tu cumpleaños Ni del día que nos conocimos Nunca Te lo prometo Me falta detalle Pequeños olvidos Yo sé que tú tienes la razón Pequeños olvidos Pero no es mala intención Me falta detalle Pequeños olvidos Pero nunca dudes de mi amor por ti Siempre, siempre te he querido Pequeños olvidos Pequeños olvidos Y mi amor por ti CC por Antarctica Films Argentina